Uno de los empresarios que apoyan la tecnología FlexiOS de reemplazo de hueso, considera que cuenta con un gran potencial en mercados en los que el empleo en medicina de productos derivados de animales constituye una cuestión delicada. Hemos hablado sobre el aumento de oportunidades para FlexiOS, Comacei, Manieki, de Medical Inventi, en su oficina Nublin, en el este de Polonia. Esto es un gran descubrimiento para nuestros científicos. El empleo de Kurlan como ingrediente, un azúcar, no una proteína, ni animal, ni humana. Esto tiene dos dimensiones. Primero, reducimos considerablemente el riesgo de rechazo y toxicidad, pero por supuesto también tiene una dimensión cultural o religiosa. Esto debería abrirnos los mercados árabes. No ocultamos el hecho de que una vez que entremos en el mercado europeo, nos centraremos en el árabe en una segunda fase. Y hemos constatado que existe mucho interés en ese mercado. Se calcula que el mercado ortobiológico mueve unos 2.000 millones de euros. Una parte de este mercado constituye nuestro objetivo, el de los huesos largos como el fémur. Y de todas formas, también nos gustaría buscar otras aplicaciones en campos como la cirugía dental, medicina veterinaria, osteoporosis, osteotomía o cáncer de huesos.